Y esta semana no menos nos vamos a despegar. Violeta y yo esta semana no vamos a tener espacio entre nosotros, que te lo digo yo. Cuando me hablas, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Es más que nada duro porque es con ella. Siempre está, que nunca de mí se apartará.